La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo logró gestionar importantes recursos para la atención de la población afectada por la temporada de lluvias y cierre de la vía Panamericana. La compra de cultivos será el primer paso. Bueno, estuvimos en Bogotá con la Unidad Nacional, con la doctora Mónica Arias, la subdirectora de manejo. La Unidad Nacional va a reformar el decreto 21.3, el de desastre nacional. Va a crear una cuarta línea por directrices del presidente. Los seis anuncios que hizo en el Consejo de Ministros Unipiales van a ser incorporados en este decreto y con ese marco jurídico va, primero que todo, a comprar las cosechas. Ya nos pidieron un plan, una propuesta para iniciar con dos productos en Nariño. Papa. Tenemos 7.000 toneladas de papas para comprar aquí en Nariño, la Unidad Nacional, y también 1.200 toneladas de panela. Se arrancaría con ese proceso. El tema de la leche, lo que se ha hablado es un tema de subsidio al transporte. Hay 10.000 millones por parte también articulado con el Ministerio de Agricultura para pagar esos sobrecostos de transporte si se necesitará en el tema de las tractomulas del enganche y desenganche de los 3.000 dólares que cobra Ecuador. Las familias afectadas por deslizamientos y zona de desastre son cesadas y atendidas en Cauca y Nariño. Se espera que la compra de predios se aplique también en esta región del país. Nosotros pues queremos, le hemos dicho al gobierno nacional y a la Unidad, pues estamos en un marco de calamidad pública. En Nariño hay muchas familias afectadas por también la temporada de lluvias y sumado pues a todo este desabastecimiento, que así como se está haciendo en Rosas, que se está comprando terrenos, aquí en Nariño ya hay propuestas, municipios como Ancubia, varios municipios ya llenaron los formatos necesarios. Esperamos que en estos meses también la Unidad compre predios en Nariño para reubicar familias que están en zona de alto riesgo. Las lluvias se mantendrán durante las próximas semanas, a pesar de las altas temperaturas y clima cálido que se registra en el suroccidente del país. El IDEA nos ha dicho, estamos una temporada de menos lluvias, pero sigue lloviendo y de hecho hay afectaciones en municipios Sotomayor, tenemos afectaciones en Cumbitara, movimientos en masa, en Albán, en Tablón de Gómez. Van a seguir las lluvias, pero ya en marzo arranca la segunda temporada de lluvias, la primera temporada de lluvias del 2023. Conclusión, este primer semestre va a estar pasado de lluvias el departamento de Nariño. Esta semana la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo depura la lista de municipios que no han firmado los convenios con los cuerpos de bomberos para que estos comités de atención de emergencias tengan los recursos y las herramientas para la atención de la población durante este año.